Muchas veces he dicho en las homilías que me revientan los tópicos y repetir las mismas cosas manidas que repetimos todos los sacerdotes siempre que salen los mismos evangelios porque a veces ya la imaginación no nos da para más. Yo creo que nos ocurre mucho con este pasaje evangélico porque, entre otras cosas, aparece en muchas ocasiones, en varias ocasiones. Entonces, ciertamente porque es un momento importantísimo en la vida de Jesús y en la historia de la salvación. Se trata del momento en que Juan Bautista va a ser decapitado. En esta ocasión, como estamos en el ciclo B, lo estamos leyendo en el Evangelista San Marcos, en el capítulo 6, versículo 14. No lo vamos a leer entero porque es un pasaje larguísimo y lo conocemos de sobra. Pero sí que me voy a fijar en algunos aspectos que creo que quizá no se comentan con suficiente frecuencia y creo que vale la pena que lo contemplemos, que lo saboreemos. Dice que en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Recordad que este Herodes no es el Herodes del nacimiento de Jesús, sino su nieto. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Y claro, él está perplejo, está confundido, pues porque él sabía perfectamente que había mandado a ejecutar a Juan el Bautista y entonces cuentan la historia de cómo ocurrió la muerte de Juan el Bautista. De el pasaje me fijo en algunos aspectos que quizá no son ni siquiera aparentemente los más importantes, pero sí creo que algunos de los pasajes que menos se comentan. Y para repetirlo de siempre, mejor me hubiera quedado callado. Por eso os llamo la atención sobre estos aspectos que quizá puedan tener alguna lección para nuestra vida. Hay una expresión terrible, después de que la hija de Herodías, con la que vivía el rey Herodes y era la mujer de su hermano, la hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. Fijaros qué palabras tan terribles pronuncia. De la manera más solemne, el rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré. Es un hombre que se ha divinizado a sí mismo. Es un hombre que tiene una idea tan grandiosa de sí mismo que se cree capaz de absolutamente todo. Eso lo dice una persona que se cree, que piensa o que es de verdad omnipotente. Porque ¿quién puede hacer todo lo que el otro quiera sino Dios? Es como diciendo, mi poder no tiene límite. Por eso pídeme lo que quieras. Te daré lo que me pidas. Aunque sea la mitad de mi reino, te daré lo que quieras. Mirad, esto primero es el poder creador de Dios. El Señor dijo, es decir, la omnipotencia de Dios que está en acción en el momento de la creación. Jesús mismo dirá, nada es imposible para Dios. El ángel le dirá a María, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, tanto el ángel como el mismo Jesucristo, la misma María, resaltan lo que es evidente. Que Dios es omnipotente. Pero sólo Dios es omnipotente. No los hombres. Es más, hay otro que también actúa así, con esa misma fanfarronería. Y es Satanás en las tentaciones. Lo vamos a ver dentro de pocos días en el Evangelio correspondiente a las tentaciones. Mirad, el demonio le dice, te daré lo que quieras. Te daré todos los reinos de la tierra. Estas piedras se convertirán en panes. Si me postras y me adoras, todo esto será tuyo. El demonio usurpa el papel, el lugar y el poder de Dios. Un poder y un papel que no tiene. Por eso, las expresiones del demonio son siempre mentira. Te daré todos los reinos de la tierra. Te daré lo que me pidas. Sólo te pido que te postres ante mí. Por eso, quizá, hoy hay una gran lección. La menos evidente en este pasaje. Y es la tentación de la soberbia. El creernos omnipotentes. El creernos seguros de nosotros mismos. El creernos seguros por nuestro dinero o por nuestra posición social o por nuestros contactos. Creernos por encima del bien y del mal. La soberbia del hombre. La soberbia del hombre. Cuánto, cuánto daño. Los más radicales, los más pobres, los que llevaban el hábito más no sé cuántos. Y cuando uno los ve ahora, con la cabecita agachada, pienso en congregaciones masculinas y en congregaciones femeninas. Porque hicieron un ídolo de su fundador o de su fundadora. Y se creían mejores que todos los demás religiosos de la iglesia católica. Que eran del montón. Que eran de la chusma. Y no hace falta decir nombres porque me imagino que todos podremos pensar en ello. Pero también podemos pensar en nosotros mismos. Yo como sacerdote, como religiosa. Yo como casado, como cristiano, como ciudadano. Yo en mi trabajo, en mi empresa. ¿Cuántas veces no me he dejado llevar por la vanidad, por la soberbia, por mis contactos, por creerme que soy más que los demás? ¿Cuántas veces hemos tratado a los pobres con desprecio? ¿Cuántas veces hemos tratado a los pobres como objeto de nuestra condescendencia? Pero no los hemos admitido a nuestra mesa. Nosotros sabemos muy bien a quién invitamos a nuestra casa y a quién socorremos en su pobreza. Pero qué pocos ricos tienen amigos pobres. Y qué pocos ricos, que hacen muchísimas obras de caridad, invitan a los pobres a su casa. Son objeto de nuestra beneficencia. Pero tú ahí y yo aquí. Y eso lo he visto tantas veces. Tristemente lo he visto tantas veces. Sabemos muy bien a quién podemos invitar a nuestra casa y a quién nosotros, porque somos buenísimos y muy caritativos y muy condescendientes y muy preocupados por su bienestar. Y les llamaremos por teléfono y nos preocuparemos por su salud y lo que sea. Pero de lejos. No te acerques a mi mesa. No te acerques a mi puerta. Los pobres no se sientan. Yo sé de mucha gente que se dedica al voluntariado, que está dedicado casi de manera profesional al voluntariado. Pero su casa es su casa. Y ahí no entra nadie. Y menos un pobre. Te daré lo que quieras, lo que me pidas, pero no me molestes, pero no me incordies. Y luego está la vanidad, está la soberbia, está el orgullo. La muchacha, al fin de cuentas, una chica que no es nadie, excepto la mujer, la hija de su hermano, de la mujer de su hermano, que es una fulana, que es una sinvergüenza, que es una adúltera. Que esa mujer ha podido tambalear al rey. A veces las cosas tan pequeñas nos descolocan, nos derriban de nuestro pedestal. Dice que él se puso muy triste, el rey, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Y ahí salió el machote, la altanería. ¿Cuántas veces hemos visto a gente sucumbir así? A mí me pasa mucho que pienso en los obispos. Yo he visto obispos tener tanto poder, con tantos sacerdotes, con tantas cuentas bancarias, con tantas instituciones, y buena gente, gente, buenos obispos, tenían tanto poder. Eran el centro de la atención de su iglesia diocesana. Y de repente, tararín, tararín, cumplen 75 años. El Papa, en su sano juicio, les acepta la dimisión y no son nadie. Es que no les visita ni la cocinera. Y hay muchos que lo llevan muy mal. ¿Por qué? Porque nos cuesta cuando nos bajan del pedestal, cuando nos arrinconan, cuando no tenemos la humildad de que nos quiten todo el poder y todo el emperifollaje y todos los ropajes, esos absurdos que llevan los obispos, que no comprendo cómo hemos querido reformar la iglesia y todavía no hemos reformado esas vestiduras medievales tan anticuadas, tan absurdas. Yo siempre me acordaré de mi madre, que nada más que decía, por Dios, cada vez que veo a todos esos obispos y cardenales en la televisión, con todos esos ropajes, decía mi madre, pero ¿cómo va a creer nadie en la iglesia católica cuando los príncipes de la iglesia van vestidos así y los pobres van en harapos? Y nos puede pasar a nosotros los sacerdotes, en nuestra pequeña escala, que nos creemos tan omnipotentes y tan poderosos y tenemos tantos seguidores y nos entran celillos cuando nos hablan de otro sacerdote que a lo mejor es más popular que nosotros. La soberbia, la soberbia, la soberbia. Y mirad, hermanos, se acerca la cuaresma. Qué magnífica oportunidad para que nos paremos a pensar un poquito en cómo estamos viviendo este misterio del abajamiento de Jesús, el demonio, el rey Edrodes, tantas personas que se creen en Dios. Y nos puede pasar a ti y a mí, que nos creamos en nuestro pequeño círculo, en nuestro pequeño ambiente, pequeños diosecitos. Viene la cuaresma y nos viene a recordar el primer mandamiento. Que nos posteremos ante Jesús, porque sólo Él tiene el poder y la gloria, sólo a Él pertenece el reino, sólo ante Él ha de doblarse toda rodilla. Que el Señor nos conceda la gracia de la humildad y que arranque de nuestro corazón la soberbia de este rey que se creyó Dios y le dijo a una muchacha de nada, te daré lo que me pidas, porque yo soy el Dios de Israel. Y el Dios de Israel es aquel ante quien nos postramos nosotros con la humildad y la mansedumbre del Cordero. Que la celebración de esta Santa Misa nos ayude no a creernos dioses, sino siervos. No a creernos señores, sino colaboradores en el misterio del reino, adornados de la humildad de la Virgen María. Confiados sólo en el poder y en la gracia del Pastor. Y que nosotros seamos sólo humildes ovejas, acorrucados en su regazo junto a su corazón.